El tiempo no borra el odio Siempre buscaron desquiles Mariano era un hombre serio Rabino condescendiente Jesús hombre de a caballo Por la sangre muy caliente Pasaron más de ochenta años Vuelven a lanzar el reto Los pies de Nochistán Y los orosco del cerro Y Ciro y su caballada Habrían ganado aquel oro Dejaban las polvaderas Muy cerquita del infierno Cachichilay, Nochistán Cañadas y Cerro Prieto Dos veces fueron testigos De las carreras del cerro Fue el jueves 20 de abril Por desgracia el mismo día Por la rencías amargas Se acabaron dos familias Adiós Isidro y Mariano Jesús y Gaby Y no esperes Por las malditas carreras Solo quedan las mujeres Vuela y vuela, palomita Y a cumplir con tus deberes Aquí se acaba el corrido De los hijos de los peces